¡Suscríbete! 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 ¡Siga bailando! ¡Siga gozando! ¡No la suelten! ¡No la suelten! ¡Nos están sentaditos! ¡Nos invitamos para que se pongan a bailar un ratito! ¡Vamos a sacarla por madera! Vamos a sudar la gota gorda esta noche Después que me ha sentado los sellos para los pies Siento esto, va bien, lo mire Y es un cantante a mi peca ¡Órale, pues! Un saludo a Iparra, señora Yui Que nos acompañe en la pista ¡Así nomás! Y así se ve la mano, como tú sabes ¡Cóntalo, cóntalo, cóntalo! Y todo, todo está al centro de la pista ¡Vamos sin pareja! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a rocar! ¡Vamos a rocar! ¡Vamos a rocar! Y así no más se baila 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 ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Saluditos, saluditos. Y el César va a haber un cantinero, un circo y otra chena por ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ale, Saraní, señora! ¡Ahí está el portavoz! ¡Ale, Fabián, salud! ¡Para el equipo de Bacetol! ¡El equipo de Cuba! ¡Báilele, bailele! ¡Ya estoy abierto este reto! ¡Napá no lo tienen porque se pierdan! ¡Ale, Fabián, salud! ¡Ale, Fabián, salud! ¡Ale, Fabián, salud! ¡Ale, Fabián! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. . Gracias. . Gracias. . 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 Y seguimos, seguimos, seguimos No suelten la pareja Esto sigue El saludo de toda mi gente bailadora ¡Bien dice! 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 ¡Bien dice!